Visto cómo se aprobó y cómo tiene media sanción este proyecto que envió el Poder Ejecutivo, nosotros vemos que siguen los problemas estructurales que hemos planteado y que dan la pauta de que el gobierno quiere el control de los medios de comunicación para garantizarse 40 años de gobierno. Me parece que esto se inscribe en el proyecto de poder del kirchnerismo. Entonces, nosotros vamos a ir a un debate ideológico sobre este punto. A nosotros no nos van a correr, por lo menos al radicalismo con que nosotros estamos protegiendo a tal o cual grupo. Nosotros en nuestro proyecto tenemos un esquema que pone límites, que garantiza la seguridad jurídica, pero que establece los límites para cualquier problema de concentración o de posición dominante. Ahora, nosotros no vamos a dejar en mano de Néstor Kirchner el manejo de los medios de comunicación. Van a repartir licencias, como repartir bolsones, se van a garantizar. Hay que ver cómo pasaba Canal 7, cómo ha transmitido Canal 7, que es el canal del Estado. Parecía un pasquín del gobierno nacional o de la facción del gobierno nacional. Así que, yo creo que se viene un debate interesante en el Senado. No va a ser fácil para el gobierno. Van a intentar que no vaya a las cinco comisiones a que tienen que ir. El senador Sanz habló con el senador Pichet. Para coordinar habría ya una aceptación del oficialismo de que por lo menos vaya a cuatro comisiones. Julio Cobos había planteado la remisión a cinco comisiones, que es lo que corresponde. Pero bueno, en estas cuatro comisiones, en comunicaciones, en derechos y garantías, en presupuesto, en asuntos constitucionales, creemos que puede darse allí el debate. De todos modos, nosotros vamos a hacer que el Senado actúe como Cámara Revisora y vamos a intentar, todos los cambios que sean posibles, impedir esta ley. En la medida en que está como está, nosotros no vamos a votar a favor de esta ley, como han hecho algunos sectores progresistas que creo que quedaron atrapados con la cuestión de la telefónica, pero terminan convalidando lo peor de la ideología de este gobierno, que es la concentración de poder, el autoritarismo, la arbitrariedad, el avasallamiento.